Música Decidí participar en este evento porque este tipo de eventos lo que buscan es fortalecer todo esto de las Startup A mi compañía básicamente lo que hace es ofrecer dos servicios Lo que buscamos es ofrecer videosaludos personalizados Entonces imagínate por ejemplo el día de los 15 de tu hermana, tu amiga, tu sobrina Poderla sorprender esa noche especial con un video saludo de su artista favorito Deseándole un feliz cumpleaños y unos felices 15 Y en la parte comercial lo que hacemos es unir a las marcas y a los artistas Ya no los vemos como artistas sino influenciadores Con el fin de poder promocionar marcas, servicios o productos en las redes sociales Música Hola mi nombre es Alejandra Contreras, directora de Asking Room Plataforma de acompañamiento académico a estudiantes de colegio Dentro del programa apps.co que lidera la Cámara de Comercio y el Mintic Logramos tener mayor alcance a nivel nacional Lo que nos permitió tener mayor número de usuarios dentro de nuestra plataforma Música Bueno nosotros somos una Startup que empezó hace 14 años Tuvimos un proceso de innovación hace 8 años en los cuales migramos de servicio Y el año pasado nos inscribimos en la convocatoria del Mintic Para empresas de base tecnológica y de alto impacto de consolidación Cuando empezamos con el Mintic teníamos 4 clientes Ahora tenemos en negociación 64 nuevos clientes Todo eso ha sido gracias al apoyo del Ministerio y de la Cámara de Comercio de Bucaramanga Música Todos por un nuevo país Paz, Equidad, Educación Paz, Equidad, Cámara de Comercio de Bucaramanga